Cada paciente es un individuo aparte y por lo tanto las pastillas anticonceptivas que hay en el mercado no son para todo el mundo. Hay un tipo de pastilla para cada paciente. Por eso es importante cuando una paciente, una mujer, una niña, una jovencita, mejor dicho, decide tomar pastillas anticonceptivas, consultar a su médico de cabecera, a su médico ginecólogo, y no comenzar a tomarlo por referencia de alguna amiga, prima, hermana, sonico, lo que fuere. Como te decía, cada uno es un individuo. Entonces primero hay que hacer la consulta al médico, chequear que todo esté bien, hacer un análisis, ver que la función hepática esté bien. Hay algunas contraindicaciones que son absolutas para la toma de las pastillas anticonceptivas anticonceptivas que los médicos lo saben y que ante el interrogatorio a la paciente uno se da cuenta y puede decir, bueno, vos estás en condiciones de tomar una pastilla anticonceptiva, vos no estás en condiciones, el método ideal para vos sería tal cual, exactamente, ¿no es cierto? O bien, sí, puede hacer una pastilla anticonceptiva y se elige dentro del espectro de pastillas que hay, ¿no es cierto?, la más adecuada para la paciente. Ejemplo, si viene una paciente, una jovencita que tiene deseos de anticoncepción, ¿no es cierto?, y además plantea acné, mucha grasitud, caída de cabello, algunos periodos irregulares, tal vez sea conveniente pensar en un tipo de pastilla anticonceptiva que nos sirva para mejorar esa clase de cosas, o que tenga quiste de ovarios. Entonces vos ya pensás un tipo de pastilla acorde a eso, o que venga una chica con menstruaciones muy abundantes, también hay pastillas adecuadas para eso, también hay pastillas para mujeres de 35 para arriba, ¿no es cierto?, no se puede dar cualquier cosa a partir de determinadas edades, hay que tener ciertos cuidados, no se, el control mamario, no se, el papanicolau, ecografía, esa es otra cosa importante. Cuando uno comienza a tomar las pastillas anticonceptivas, además del hecho de no olvidarse de la toma de la pastilla y ser muy ordenado en eso, hay que tener en claro que uno empieza a tomar la pastilla y por lo menos una vez al año debe concurrir a la consulta para realizarse los controles. ¿En qué consisten los controles? Sencillísimo, papanicolau, corposcopía, un análisis de sangre, un examen mamario para ver cómo está todo y, bueno, si es necesario, una ecografía ginecológica. Pero se chequea a ver cuál es la evolución que está teniendo la paciente, cómo es la tolerancia que tiene la paciente a las pastillas anticonceptivas y si le ha generado en el transcurso de la toma alguna dificultad que genere la modificación del método anticonceptivo o el cambio de pastillas. Bueno, ¿en qué casos está contraindicado tomar pastillas? ¿Ante qué patologías por ahí que puede presentar un paciente? Bueno, las contraindicaciones absolutas son aquellas, eso estamos hablando más bien en mujeres un poquito más grandes, ya en chicas jovencitas es raro que pase eso, pero bueno, serían las enfermedades tromboembólicas activas, ¿no es cierto?, o antecedentes fuertes de enfermedades tromboembólicas, várices en miembros inferiores muy importantes, enfermedades hepáticas crónicas, ¿no es cierto?, ya diagnosticadas, presencia de cáncer o antecedentes de cáncer ginecológico, mamario, uterino, ovárico, no sé lo que sea, hormonodependiente, sangrados genitales que no hayan sido estudiados previamente, o sea que uno no sepa realmente por qué está sangrando, porque hay algunos sangrados que son de origen hormonal y otros sangrados que son por otros problemas, entonces hay que investigarlo, esas serían más o menos las contraindicaciones absolutas, después vos tenés las contraindicaciones relativas, las que uno sabe que está, que está el problema, pero se hacen los controles, se sopesan, ¿no es cierto?, a ver cuál es el costo-beneficio de dar una anticonceptiva y en ese caso, bueno, con la paciente se decide o no hacer la pastilla anticonceptiva con la condición sine qua non, ¿no es cierto?, del control riguroso, pero básicamente esas serían las contraindicaciones absolutas.